Estaba jugando sobre las 7 de la tarde en la pista central. Ella me jugó una bola que yo pensaba que iba a ir al revés. Al girar se me quedó clavada la rodilla y, bueno, noté el crujido, lo escuché y me caí al suelo. Empezamos todos a escuchar gritos desde la pista central. No sabíamos si era de dentro o de fuera de la academia y apareció ella estirada en la pista central llorando. Se tuvo que ir al hospital. Algo pasaba, algo malo pasaba porque el dolor que tenía no era normal. Decidimos ir a Barcelona y allí se nos confirmaron los peores pronósticos. Rotura de cruzado con rotura parcial del interno y una parte del menisco. No sabía lo que era que me había roto el ligamento. Pensaba, bueno, dos o tres meses y a lo mejor ya estoy ahí otra vez. Nos dijeron que se alargaría un año. El cruzado es largo y vas a pasar por etapas. Esas etapas hay que ir cumpliéndolas y tienes que tener que estar fuerte mentalmente y ya está. Los primeros meses fueron bastante duros, pero ya viendo cada vez que iba un poco mejor y que podía hacer cada vez más cosas me ayudó también a darme fuerzas y a motivarme a seguir cada día en el gimnasio y en el fisio. Cada día se pasaba entre tres y cuatro horas entre la parte del fisio y el gimnasio. Veía como venían los de primer turno, se iban, venían los de segundo y ella seguía en el gim. Y luego se iba al fisio siempre que le hacían daño. Y después del cole volvía el fisio que tenía que estirar y todo el mundo ya descansaba o se iba a tomar algo. Y yo creo que para ella era muy difícil ver como había otra gente lesionada que entraba y a las tres semanas se iba ya a pista y desaparecía del grupo de los lesionados. Y ella se quedaba. Ella siempre era la que se quedaba. Le decíamos todos que tuviese mucha paciencia y que se curaría. Le pusimos también el ejemplo de Ana del Medina, que le pasó lo mismo y que luego estuvo bien. Entonces le decíamos que se recuperase tranquilamente y que no iba a pasar nada. Después de un año realmente complicado, una lesión de ligamentos cruzados no es fácil. El médico la examinó y vio que todo estaba bien. Ya nos dio como el ok a moverla. Estaba contenta a través de poder jugar y sentir la pelota y la verdad es que ha sido algo increíble. Fue bastante emocionante. O sea, yo el momento que la vi en pista, que ya se movía tranquila, para mí ha sido uno de los momentos más emotivos. Me acuerdo el 9 de diciembre, que empezamos a hacer puntos. Es con todo, muchas veces. O sea, estaba tan centrada en sacar, en ir de lado a lado y en hacer puntos, que llevaba un año sin hacer, que es que no contaba. Yo no entendía nada porque yo, por más que me concentraba, no podía, no sabía contar. Yo supongo que era por la emoción o la tensión de volver a los puntos. Ella sabía que iba a empezar a jugar torneos a mediados de febrero. Y me acuerdo estar en la habitación buscando torneos en tierra para que ella pudiese jugar. Juego al primer torneo en Girona. La semana anterior fue un poco caótica. Me puse malísima. Con unos nervios no podía entrenar, no me iba a la bola. Le dolía mucho siempre la barriga del partido y la noche antes vomitando de los nervios. Es un año de no salirte de la academia, un año de estar protegida. Pero una vez en Barcelona entré a pista el primer partido y ver que no se me había olvidado el competir, que no era tan difícil. Estaba esperando mucho a ver cuando salía el cuadro, la gente, quién le tocaba, preguntando si la gente lo conocía. Y lo ganó. Jugando perfecto, jugando, moviéndose genial, una actitud excelente. Fue muy bonito. Sí que es verdad que después de tanto tiempo fue increíble volver a competir. Y va a Sevilla y lo gana, pero ¿de qué manera? Ya solo el primer partido ya me gustó. Y cuando lo gano ya, bueno, es guau. Y jugando muy, muy bien. Me dio como motivación para seguir jugando y coger confianza también. Entra en pista como si lo hubiese mañana. O sea, súper concentrada. Ella va a lo suyo y le da igual quién tenga delante. Le da igual si es la número uno de Sevilla, como la número uno de Italia. Cuando ganaba estaba súper contenta. Y sí, muy contenta. Y decía que había esperado mucho este momento y que por fin. Hemos tenido la satisfacción estas dos últimas semanas de ver competir otra vez a Ariana. Y la satisfacción, aparte de verla ganar. Con lo cual, bueno, da valor a todo su trabajo. Da valor al trabajo del equipo. Y sobre todo mantiene vivas nuestras expectativas de creer que ella va a ser una gran jugadora. Por consiguiente, a mí solo me queda darle la enhorabuena por todo este tiempo trabajando en la sombra lejos de la competición. Enhorabuena 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 Gracias por ver el video.